Si te vayas en vivo, tú vas a tener la campaña Hace el musico, haga manantismo, te aborre tu ritmo Sienta a ti que te vienes con lo magnísimo Sigue andando a ti bailando en Italia En Italia con todos ojos muy iguales De bonita el mundo suyo se divide Sigue bailando mi marzo de Italia Si te vayas en adelante bailando en Italia En Italia con todos ojos muy iguales De bonita el mundo suyo se dice Sigue bailando mi marzo de contraña Si, si, si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.